Decenas de visitantes y los mismos pobladores de Huejoxingo, principalmente los menores de edad, disfrutan de la pista de hielo en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, donde se instaló la Viña Navideña. La Viña Navideña La Viña Navideña La Viña Navideña La Viña Navideña La Viña Navideña